Él está luchando por vivir, tiene ganas de vivir. Él está luchando, está luchando por sobrevivir. Apóyennos mi gente, apóyennos con él. Esas son las ganas de vivir. ¿Verdad mi niño? Tú quieres vivir, ¿verdad? ¿Qué cosa? Come, come. ¡Echo, hecho! Come mucho. ¡Echo! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Eso, eso, eso! Come, come. Echele muchas ganas. Dile gracias, dile gracias. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado, Chita? ¿Estás cansado del maltrato que te han dado en la calle, verdad? Sí. Descansa, come despacito. ¡Suscríbete al maltrato! Sí. ¡Gracias! ¡TÚ! Gracias por ver el video.